En la noche de ayer aproximadamente a las 10 y 20 de la noche en el parque del barrio Brisas de Buturama, la víctima se encontraba reunida con unos amigos cuando un sujeto, sin medir palabra, le dispara en repetidas ocasiones, resultando gravemente herido el joven Juan David Navarro, 8 a 21 años de edad, natural de Aguachica Cesar, estudiante en la jornada nocturna del Colegio Orgeliezer Gaitán, quien recibió dos impactos por arma de fuego en la cadera, siendo llevado de forma inmediata al hospital regional José David Padilla Villafañe, donde fallece. Una vez las autoridades conocieron el caso, realizaron un operativo donde lograron capturar a Wilson Antonio Beltrán Badillo, de 49 años de edad, natural de Puerto Mosquito Cesar, residente en el municipio de Aguachica, el cual fue el que le quitó la vida al joven estudiante.